¡Suscríbete al canal! No sería quien soy ¿Cuál fue la primera puerta que te cerraron? No sé, pero varias Yo empecé con Hugo Sofovich En el teatro Pero me la hicieron difícil en ese momento Pero yo perseveré ¿Tus compañeros, quiero decir, los actores? Compañeros, el medio de todo un poco Es difícil, este medio es cruel Y más cuando empezás Y después sos más todavía Bueno, te digo que no sé qué es peor Me parece que comenzar Es más fácil que estar ahí Pero después hay que mantenerse Y mantener todo Y los exocets Que los ves pasar por todos lados así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!